En la mañana en que el Goyo Álvarez, el ex dictador Goyo Álvarez, fue preso, a mí me tocó, en esa mañana me tocó cubrirlo, ¿no? El tema que fue tan hermético en todo el proceso que nadie pudo sacar ninguna foto. O sea, lo estuvimos persiguiendo en una caravana que se lo llevó para la prisión y no había forma de sacarle la foto. Todo fue muy cuidado de que no se fotografiara el Goyo. Así que al otro día salió, la foto que salió fue la foto de preso con el cartelito, ¿no? Fue la única foto que había, que se consiguió. Y bueno, quedó ese gustito amargo de no haberle hecho una foto al Goyo. El día de la foto, ya estábamos en otros temas, se venía siguiendo el caso Bengoa, el ex director de casinos de la Intendencia. Esa mañana lo llevaban al juzgado a declarar. Y ahí estábamos haciendo guardia, esperando horas y horas, mirando desde los balcones a ver si salía. Y en un momento llegó un periodista del Canal 4 y comentó que parece que Gregorio Álvarez estaba en el otro juzgado, el juzgado de Misiones, ahí a unas cuadras. Y los periodistas como que estaban muy concentrados en Bengoa y no le dieron mucho corte. Y a mí me quedó como ahí picando. Y bueno, le dije al chofer del diario, le dije, vamos hasta ahí y vemos. Y fuimos y fue llegar y estaban dos fotógrafos. Fue llegar, saludarlos y se abrió la puerta y salió el Goyo Álvarez. Fue suerte, muchísima suerte de estar en ese momento. Salió, lo llevaba a la policía, lo llevaba a la camioneta, caminó a unos 5 metros, nos miró, no dijo nada, nos miró, lo levantó las esposas y se metió. Fue muy interesante como al día siguiente, al estar la imagen del Goyo Álvarez con las esposas, fue más noticia en ese momento que cuando realmente fue preso. Ya habían pasado 3, 4 días y no había foto. Y cuando hubo foto fue mucho más impactante a nivel mediático. Música 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 Música